¡Llegamos los resplendores de Cristo! ¡Con todo el avivamiento para sus hogares mis hermanos! ¡Muchas bendiciones! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él! Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva Él Y así es como quiere Dios, que salgamos victoriosos ¿Y quién dijo que no? Que no había victoria Habiendo conocido a Cristo de la gloria Y yo digo que sí, que victoria tendremos Aunque pruebas tengamos, a Cristo alabaremos Aunque pruebas tengamos, a Cristo alabaremos Así como Abraham nació entre su gente Así como Moisés levantó la serpiente Así como Elías fue levantado al cielo Seremos levantados a la boda del Cordero Seremos levantados a la boda del Cordero Ya viene Cristo hermanos, señales ahí Ya viene Cristo Ya viene Cristo, señales ahí Almas salvadas, viene a buscar Lo que dormieron, se quedará Lo que velaron, se irá con Él Me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él Me voy con Él, yo no me quiero mis hermanos, repárense y gócese con Dios. Jesús viene en las nubes, así bella levantar, si tú no te preparas, ahí vas a que vas. Jesús viene en las nubes, así bella levantar, si tú no te preparas, ahí vas a que vas. Mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al sol de la trompeta, mi alma volará. Una mirada de fe solamente, hermanos, que Dios no le diga, con los rastreadores de Cristo produciendo Hoyoté récord. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, en la que te puede salvar. Porque te grabarán, Dios va. Dios es tan grande, más grande que todos tus problemas, mis hermanos. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los hinchos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, los que han oído los hinchos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de su camino, porque Jehová atiende a lo humilde, y más mirar de lejos al antiguo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es el centro de su camino, porque Jehová atiende a lo humilde, y más mirar de lejos al antiguo. Porque mi Dios donde quiera está, Dios está en todas las partes de nuestro mundo, ¡Dios la bendiga! Mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, mi Dios donde quiera está, aleluya a Jehová. Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en mi vida ahí lo encontrarás Si lo buscas en el cielo, si lo buscas en el mar, si lo buscas en mi vida ahí lo encontrarás Todo lo que respire a la BGOA, que Dios le bendiga en los péndoles de Cristo produciendo pollote récord Cuando un grito venga en gloria yo no me quiero quebrar, cuando un grito venga en gloria yo no me quiero quebrar Seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder, seguimos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén Yo también, aquí tú te vas, yo también, aquí tú te vas, yo también hacia la nueva Jerusalén Un saludo de los respetadores de Cristo para todas las iglesias de Chile Busca las bendiciones de Dios mis hermanos, busca a Dios sobre todas las cosas, ¡Bendiciones! Busca las bendiciones de Dios, busca las bendiciones de Dios, busca las bendiciones de Dios, él te la dará Él te la dará, aleluya, él te la dará, él te la dará, aleluya, él te la dará Una de las buenas tardes, también el día, de la mañana, también el otro día Pero busca las bendiciones de Dios, busca las bendiciones de Dios, busca las bendiciones de Dios, él te la dará Los esplendores de Cristo, produciendo Coyote Records Y seguimos los resplendores con todo el avivamiento para sus iglesias Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ven y conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será Conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él y salvo será Dios les bendiga a mis hermanos, muchas bendiciones para cada uno de ustedes El deseo queda aquí, que yo voy para beber, el Señor me mando allí y tengo que obedecer El deseo queda aquí, que yo voy para beber, el Señor me mando allí y tengo que obedecer Dime tú, dime yo va, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Dime tú, dime yo va, que yo no te dejaré Donde quiera que tú vayas, yo también contigo iré Una cosa yo sé, y en ella creo Que ahora era ciego, 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 ciego y ahora veo El peor de los ciegos es todo aquel Que teniendo la vista, no puede ver Un saludo en especial y gracias por tu apoyo en este CD papá Muchas gracias, muchas bendiciones ¡Te amo!